Yo soy profesor y soy la persona que estoy enseñando a los chicos. También aprendí mucho de yo y la vida acá y la cultura y el idioma. Así que, sobre todo, una experiencia muy linda. ¿Ya sabías hablar algo de español? Había estudiado allá en los Estados Unidos, en la universidad. Así que tenía una base. Pero vivir acá me ayudó mucho porque tenía que hablar todos los días en castellano. Así que lo que podía aprender en dos años allá, aprendí en dos meses acá. No sé si vos sabías algo de Argentina antes de venir. Antes, no, sabía poco. Así que ahora, ¿cómo se dice? La idea, la imagen que tengo es muy linda. La gente, sobre todo para mí la gente, el país es muy bonito, pero la gente no conocía a ninguna persona que no me gustó. No me gustó. ¿Y qué hay de diferente en cuanto a la forma de ser del argentino en relación al estadounidense? Bueno, la cosa, para mí, no sé cómo decir, la cosa más diferente es el horario. Como allá comimos la cena a las, tipo seis, siete de la noche, y acá es como, tipo once, capaz que doce, y bueno. Distintas costumbres. Distintas, sí, sí. Y no dormí mucho acá. Bueno, conocí mucha gente en Jesús María, mucha gente muy amable, y que abrieron las vidas, sus vidas a mí, y bueno, vivía con una familia, y también con, bueno, la escuela abrió a mí, y bueno, conocí las maestras, las profesoras, y los niños, y todo fue muy bueno, sí. ¿Es muy distinta la escuela de Argentina en relación a la escuela de Estados Unidos? Sí, sí, un poco, sí, un poco diferente, pero más, había más energía, Sí, sí, me entendés, más energía, y bueno, fue divertido, pero también difícil. Ana, ¿notás mucha influencia de Estados Unidos en Argentina? Ah, sí, bueno, la música, y las películas, sí, pero, sí, es, las cosas son distintas, muy diferentes, sí. Ah, me encanta la gente, el mate, ¿dulce o amargo? El mate. Ah, dulce. ¿Dulce? Sí. Sí. ¿Has comido ricos asados? Sí, muy rico. ¿Sí? Me encanta todo. ¿Cómo somos los argentinos, según vos? ¿Cómo somos nosotros? How do you see us? Ah, muy amable, mucho amor, sí. Are we funny, somos divertidos? Sí, obvio, yo no, sí, sí, muy divertido.